Música Los proyectos de investigación son una de nuestras estrategias de aprendizaje que invita a los niños y educadores a comprender conceptos a partir de la investigación. Entonces, investigar quiere decir recorrer múltiples caminos para responder todas las inquietudes y preguntas que tenemos. Cuando hablamos de investigar, entonces hablamos de posibilitar el pensamiento, indagar, observar, cuestionar y preguntar con el fin de potenciar el pensamiento crítico de nuestros niños. Es muy importante cuando hablamos en los proyectos de investigación, tener en cuenta la espiral del conocimiento. Allí entonces, el observar es fundamental con el fin de identificar los intereses, las hipótesis que van surgiendo y de esta manera comenzar a utilizar la documentación como una herramienta que nos permita registrar todo lo observado e indagado. También es importante la realización de preguntas, revisitar las preguntas que hemos hecho con nuestros niños y de esta manera generar nuevas preguntas y a partir de este proceso comenzar a construir con los niños nuestro mapa conceptual. Allí también es fundamental el desarrollo de hipótesis, profundizar en esas hipótesis que van surgiendo con nuestros niños y formular nuevas. Es muy importante desarrollar cada una de esas hipótesis, tenerlas en cuenta en nuestro mapa conceptual para tener claridad en cuáles son esos procesos que debemos empezar a profundizar con nuestros niños. También es importante experimentar y descubrir, revisitar esos saberes previos que tienen nuestros niños, cuáles son esas indagaciones que ellos han hecho, generar provocaciones y complejizar de esta manera el pensamiento. Ten siempre en cuenta los objetivos de aprendizaje que tenemos de acuerdo a cada nivel de desarrollo de nuestros niños. Y por último, es fundamental las conclusiones. Allí revisitamos con nuestros niños los mapas conceptuales, identificando cuáles fueron los aprendizajes que construimos, cuáles son esas producciones que realizamos con nuestros niños durante todo el proceso y cómo estos procesos se articulan con nuestros objetivos de aprendizaje. Si quieres más información sobre cómo se llevan a cabo nuestros proyectos de investigación, revisita nuestra hoja de ruta de proyectos de investigación que encontrarás en nuestra cartografía curricular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!